A todos los campesinos yo les canto esta canción Son pocos los que ya quedan cultivando el barallón Porque ya la juventud nadie quiere trabajar Porque toditos ya piensan solamente en estudiar Pero nadie se da cuenta de esta situación fatal Aunque tenga mucha plata no le alcanza pa' mercar Porque ya ni con la plata lo que busque va a encontrar Isidro Hidalgo y Álvaro Rincón en Valencia la de Brunner The Brover portando el estilo El campesino merece un respeto verdadero El campesino merece un respeto verdadero No sé por qué ciudadano siempre lo tiene de menos No sé por qué ciudadano siempre lo tiene de menos Cuando hablan de un campesino pues hasta les causa risa Cuando hablan de un campesino pues hasta les causa risa No piensan de dónde viene el pastimento y la hortaliza No piensan de dónde viene el pastimento y la hortaliza Quiero que quede bien claro que el campesino sí vale Quiero que quede bien claro que el campesino sí vale Por eso con gran cariño y gran respeto hay que tratarle Por eso con gran cariño y gran respeto hay que tratarle Y vuelve el sonido inconfundible de American Record ¡Gózalo Miguel Carrero! Por eso es que al campesino le dedico esta canción Por eso es que al campesino le dedico esta canción Y le pido a Dios del cielo que le dé su bendición Y le pido a Dios del cielo que le dé su bendición Ellos son muy importantes y se ganan bien la vida Ellos son muy importantes y se ganan bien la vida Trabajan de sol a sol para producir comida Trabajan de sol a sol para producir comida ¿Y cómo será el futuro? Pues yo pesándolo bien ¿Y cómo será el futuro? Pues yo pesándolo bien Doctores y secretarias no sé qué irán a comer Doctores y secretarias no sé qué irán a comer Y todo el mundo se queja con esos precios tan altos Y todo el mundo se queja con esos precios tan altos Pero nadie se dedica a hacer producir el campo Pero nadie se dedica a hacer producir el campo